Música Antes que nada, os quiero dar las gracias a todos por asistir a este curso de gestión de color tanto a los que estáis aquí a nivel presencial como a los que podéis seguirlo a nivel de web Bueno, en el curso de hoy vamos a intentar sintetizar al máximo las cosas que se pueden considerar más importantes Lógicamente nos dejaremos muchas cosas que no dejan de ser importantes por el camino Pero vamos a intentar sacar los puntos más importantes que os puedan ser útiles y necesarios en el trabajo tanto a nivel profesional como a nivel aficionado en el día a día con todo lo que es imagen Como todavía os he comentado, yo soy Joan Boida, algunos ya me conocéis Soy un colorati de X-Rite, somos un grupo de especialistas que X-Rite, que es uno de los fabricantes más importantes en aparatos de gestión de color en todo el mundo, busca especialistas en temas de gestión de color Entonces, mi especialidad, una de ellas es la gestión de color como ayudar al fotógrafo en cualquier necesidad o problemática que pueda tener a nivel de retoque, a nivel de uso de programas, informática, etc. Entonces, hoy os voy a intentar dar un poco las pautas o las pistas que nos pueden guiar en este mundo de la gestión de color Empezaremos con lo que es configuración de cámara Porque toda fotografía empieza con un disparo Ya sea analógica o sea digital, pero siempre empezaremos con una imagen que hemos de digitalizar Normalmente, y más habitualmente, a día de hoy, casi el 85-90% de imágenes son digitales ya de entrada Por lo tanto, en este curso ya vamos a empezar partiendo de cámaras digitales Nos obviaremos del tema de escáneres, que viene a ser bastante parecido Después hablaremos de calibración del monitor Nos encontraremos en que tenemos una imagen que podemos trabajarla muy a fondo a nivel de captura La iluminación, cuidar todos los detalles, hacer una captura perfecta Con unos ajustes perfectos en cámara Llegamos al ordenador, tenemos el monitor Un flamante monitor de gama alta que nos hemos gastado un montón de dinero Pero si ese monitor no es fiel, no sabemos que estamos viendo Os pongo un ejemplo Imaginad que tenemos un monitor que tiene una desviación verde Tiene una dominante verde Nosotros, es una desviación no muy acusada Nos acostumbramos a ver las imágenes con esa cierta dominante verde Ese monitor además está oscuro y demasiado contrastado Yo qué haré, veré la imagen, la analizaré según veo en mi monitor Y la ajustaré para que en mi monitor la vea correctamente Primer fallo Si la imagen la he estado trabajando para que la imagen esté bien La veo en el monitor Y la acabo de arreglar Y el monitor está mal Lo que voy a hacer es exorpear la imagen Por lo tanto, la calibración del monitor es indispensable Para poder evaluar qué estoy haciendo, de dónde parto y a dónde quiero ir Una vez tengo la calibración del monitor Puede ser que quiera imprimirme mis imágenes Por lo tanto, tendré que tener la impresora calibrada Siempre y cuando imprima yo Si yo no soy el responsable de la impresión Que es el laboratorio y la imprenta Eso ya daría para un recurso Pero también necesitaría saber cómo va a trabajar la imagen A continuación Para seguir el flujo de trabajo de una forma correcta A partir de aquí, también He de tener en cuenta otros temas Los ajustes básicos en los programas de edición Me encuentro con muchos clientes Que me llaman y dicen Oye, ven a mi estudio porque tengo un problema No me salen bien las imágenes Llego al estudio Monitor no calibrado Ajustes de cámara como viene de fábrica Photoshop, ¿cómo lo tienes configurado? Ah, ¿se tiene que configurar Photoshop? Pues sí ¿Por qué? Porque Photoshop viene con una configuración Que puede ser completamente inadecuada Para nuestras necesidades En muchos casos, a ver la configuración de Photoshop Y en ajustes de color Te aparece la configuración de Japón Dices, no estoy en Japón Por lo tanto, tengo algún problema con el ajuste Porque probablemente no tendré el mismo ajuste En Europa, que en Japón Que en Estados Unidos Y dentro de los generalismos Me interesa saber Cómo voy a trabajar yo Qué tipo de imagen voy a trabajar Qué voy a hacer con ella Y cuál va a ser su destino Por lo tanto, la gestión de color De Photoshop, de Lightroom, de Apertor De programa que sea También debe estar correctamente ajustada Y por último También hablaremos de los espacios de trabajo Para la imagen final A modo global Veremos que la imagen Contiene una paleta de color Y esa paleta de color Debe ser adecuada Al destino de salida Si no tendré una paleta muy pequeña A un destino muy amplio Por lo tanto, pierdo color O una paleta muy grande A un espacio muy pequeño Que si no tiene una conversión De forma correcta También tendré problemas Vamos a ver esto un poco más a fondo Y con más detalle Empezamos con la cámara Donde empiezan todos los problemas Y donde viene El principio de todas las soluciones La configuración de la cámara ¿Dónde empieza? Primero, en una correcta exposición Si la exposición no es correcta Empiezo a tener problemas En muchos casos Este tema se obvia mucho Porque disparo en un programa En automático Y me olvido de que los ajustes Estén más o menos bien Que el histograma Que tal, que cual La imagen ya sale Y ya la arreglaré posteriormente En postproducción En Lightroom, en Photoshop, etc No es una buena manera de trabajar Lo ideal, siempre que sea posible Es que la exposición Sea lo más ajustada posible Si estoy trabajando en estudio Eso va a ser muy fácil de trabajar Si estoy trabajando Haciendo reportaje social El reportaje de Kahn Por Soy fotoperiodista, etc Eso ya va a ser A veces más complicado La instantánea Que quiero captar Es ahí No tengo tiempo de pensar Si Plan, disparo Y que salga lo que sea Lo importante es Salvar esa imagen De ese preciso instante Entonces Tengo Que Tener Más margen En esa opción Pero Todo lo que yo pueda Controlar Siempre y cuando Tenga tiempo Para hacerlo Vale la pena Que lo realice Balance de color Correcto Especialmente En JPG Este es otro tema Que mucha gente No tiene en cuenta ¿Por qué? El balance De color Cuando disparo Normalmente La mayoría de gente Dispara En automático Que es una buena solución Siempre y cuando Dispare en RAW Pero Hay mucha gente Que trabaja en JPG Entonces ¿Qué pasa? Si la exposición No es correcta Y el balance de color No es correcto Tengo Un grave problema Para arreglarlo Si el error Es leve El margen de error Será leve Y la corrección No será muy acusada Y la pérdida de calidad No será Un grave problema Pero si el error Es medio O alto Y sumo exposición Y sumo temperatura De color Estoy Haciéndoselas Pasar bastante canutas Al programa de turno Para arreglar la imagen Sin una pérdida de calidad Muy acusada Lo que se traduce En un histograma Lleno de El típico peine El de los típicos agujeros Que me falta información En la imagen Hay información Que no es correcta La saco del archivo La tiro a la basura Y Globalmente El color Y la exposición Es correcto Pero me falta información La calidad es pobre Entonces Es muy importante Que tanto la exposición Como el balance de color Intentemos Siempre que podamos Que sean Lo más ajustados posible Tendré menos ruido Menos errores Y más calidad Escoger el espacio de color Correcto en la cámara Imprescindible En JPG Pero muy importante En RAW Mucha gente Dice también No, es que Estos conceptos Si disparas en RAW Da igual No, no da igual A ver No es tan importante Si quieres Pero si queremos La máxima calidad Es importante ¿Por qué? Si disparo en RAW ¿Cómo evalúo La exposición Si es correcta o no? Por el histograma ¿Vale? Si el espacio de color Pongo es RGB O adoro de RGB El histograma Que me mostrará la cámara Será distinto Por lo tanto Es importante Tener el espacio de color Para el destino Que vaya a pensar Que voy a trabajar Y ante la duda Trabajar con el más grande Siempre puedo reducir Si me hace falta Posteriormente Pero trabajar con el pequeño Para después pasar al grande Puede tener ciertos problemas Igual que el balance de color Si disparo en RAW Me da igual Porque después lo arreglo Si, pero el histograma Cambiará También Si el balance es erróneo Y eso pasa mucho En condiciones difíciles De capturar Si disparo a luz de día O con luz de flash El balance automático De la cámara Más o menos Acierta bastante Pero ¿Qué pasa cuando disparo Con incandescencia O con una luz Muy amarillenta? La mayoría De balances automáticos De la cámara Fallan estrepitosamente Y dan unos valores Amarillos Naranjados Terribles Entonces Arreglar eso Es un problema Y el histograma Que me mostrará Será erróneo Por lo tanto Si intento ajustar La exposición Respecto al histograma De entrada Tendré ya un problema Otro tema A tener en cuenta El formato de archivo Por lo que os comentaba El RAW Tiene más margen El JPG No Por lo tanto También hay que tener Muy en cuenta Que aparte de la calidad Y margen De ajuste Y edición De la imagen Lo que pueda Hacer o subsanar De la imagen O cambiar A posteriori También va A tener Mejores O peores consecuencias Si escogemos Un JPG En lugar de un RAW La iluminación La iluminación Si yo la iluminación No la trabajo Correctamente Después también Tendré un problema Entonces también Es conveniente Trabajar Lo mejor posible En la iluminación Para no tener Después que Compensar con filtros degradados Pinceles O historias O máscaras De ciertas zonas Porque la toma Ha sido Mal expuesta Siempre y cuando Sea posible El perfil de cámara Esto es una opción Que tenemos La posibilidad De generar Perfiles de cámara Con cartas de color Entonces Aparte de los perfiles Que nos vienen Directamente En cada una de las cámaras El vívido El neutro Etcétera Nosotros podemos Generar Un perfil Específico Para nuestra cámara Nuestro objetivo Y la iluminación Específica Con la que hemos Trabajado Aquí podríamos Entrar en un debate De si es necesario No es necesario O cuando es necesario Lo que es importante Saber Es que Es posible hacerlo Por lo tanto Generar Un perfil Específico Me va a dar Mucha más precisión Y me va a englobar Más gama De colores De los colores Más difíciles De reproducir Es decir Si yo cojo Una escena Que quiero reproducir Con colores Suaves Da igual Que lo haga O no Porque A menos que quede Mucha precisión Porque Esa gama De colores Ya son reproducibles No voy a notar Una gran diferencia Pero cuando estoy Con rojos extremos Magentas Azules O colores Fosfolitos Ahí sí que se nota Mucha diferencia De generar Un perfil personalizado A usar los que vienen Por defecto En la cámara Esto es lo que os contaba Una exposición La podemos visualizar Directamente Por el histograma En el lado derecho Apreciamos Las altas luces Los blancos Y en el lado izquierdo Apreciamos Los negros Las bajas luces Y en medio Tendríamos Los dos medios Entonces Una imagen Que llega A la derecha Implica Que la información En las altas luces Está completa Hay información En altas luces Por lo tanto Hay valor De blancos Y si llega Al otro extremo Hay información De negros Y de bajas luces Entonces Eso no significa Que el histograma Deba llegar De extremo a extremo Que esto es Otro de los grandes errores Que muchas veces Se intentan O se van pasando De uno a otro El histograma Debe llegar Hasta donde Llega la información De la imagen Si no hay negros No tiene por qué Llegar al extremo Izquierdo Porque no tenemos Negros en la imagen Y si no tenemos blancos No tiene tampoco Por qué llegar Al extremo derecho En la imagen final Otra cosa Es como se exponga Si usamos el método De un famoso escritor De temas fotográficos Si usamos otros métodos Etcétera Pero A nivel de imagen final La exposición Nos la explica El histograma El balance de blancos El balance de blancos Podemos Desde cámara Escoger Uno de los valores Predeterminados Y aquí Tenemos Una guía Aproximada De lo que Suelen hacer Las cámaras El automático Nos cubre Desde unos 3000 Kelvin Hasta unos 7000 Kelvin Más o menos No cubre Por lo tanto Si intento Fotografiar Una escena Con una luz De una vela No bajará De los 3000 Kelvin Por lo tanto Será muy amarilla La imagen Si quiero Neutralizarla más Tendré que pasar Al modo manual Y entonces O personalizado Y por ello Llegarle a los 22500 Kelvin Con lo cual Tendré una imagen Algo más neutra De lo que llegaría Directamente Este es un ejemplo De una cámara En el cual Nosotros podemos Escoger El modo automático O las diferentes Modalidades Y aquí En la mayoría De cámaras Tenemos Una opción De entrar En el menú Y poder Personalizarlo ¿Por qué? Porque lo que Me diga la cámara No tiene por qué Ser correcto Es decir La mayoría De cámaras Tienen una cierta Desviación O un cierto Desajuste Que tienden Un poco Hacia el verde Hacia el magenta Hacia el azul Hacia el color que sea Entonces Eso es un problema Si trabajo en JPG Es un problema Si trabajo en RAW No me importa tanto Porque ya lo puedo Arreglar posteriormente Aunque Lo ideal sería Que no tuviera Pero En JPG Es muy importante Que eso no ocurra Entonces Manera de solucionarlo Entrar En la modalidad avanzada Y aquí Puedo En este caso En la opción De Nikon Parto del centro Donde se supone Que tengo el neutro Se supone Y yo puedo Desplazarme Hacia cualquier color Que me interese Cuanto más me acerque Más saturación Pondré de ese color No hace falta Normalmente Que vaya muy A un extremo Aquí no hay Más solución Que prueba Ensayero Y entonces Ir viendo Puedo coger Una carta de reproducción Un gris neutro Una carta de color Etcétera Y ir reproduciendo Y mirando Que eso vaya cuadrando Pero Siempre y cuando Tenga el monitor correcto Si no Hay una cuestión En cámara Que no tiene Por qué ser correcto Puedo estar Desajustando la cámara Para ajustarla Solo a mi monitor Solo a mi entorno Cerrado Cuando salga De mi entorno Esa imagen Ya no se verá bien Entonces Este menú Es importante También familiarizarnos Con él Sobre todo Si trabajamos En JPG Porque nos puede Subsanar Esas pequeñas desviaciones Que pueda tener Un cuerpo de cámara Indeterminado Y eso no significa Que todas las Canon tal O Nikon cual O las casas Celulato O la que sea Tiendan hacia Ese dominante Puede ser Sencillamente Mi unidad Mi unidad de cámara Tiene una desviación Hacia el verde Pues bueno La puedo compensar No hay más problema En este caso Lo ajusto Y lo tengo solucionado Otra opción Hago la imagen Tengo una cierta Dominante Verde-garrienta Y la imagen La puedo ver Más o menos bien Bueno Me voy al software De edición En este caso Lightroom Porque es el que sea Y Si es En este caso Fijaos que es un JPG Lo ideal también Sería que fuera Un RAW Para siempre Garantizar la máxima calidad posible Cogeríamos el selector de turno Y diríamos A un punto de referencia Diríamos Clic Y automáticamente Ese valor Lo haría neutro ¿Qué pasa? Si ese valor No es neutro El error Ya lo tengo Acusado Sobre la imagen Entonces Es importante Que parta De una carta De una cierta fiabilidad Puedo coger Desde el fondo De la pared Una hoja blanca O el valor que sea Para conseguir un neutro Pero cuando más Preciso sea Mejor será el resultado Aquí entraríamos También en otro tema De que Que se llama Metamerismo Que realiza Ciertos errores Con diferentes iluminantes Con lo que es lo mismo Cojo una carta gris De Kodak Porque siempre Hay el concepto De que la carta gris Sirve para todo Para exposición Para balance de blancos Etcétera La carta gris de Kodak Tiene un problema Muy grave De metamerismo Lo que significa Que si la pongo En fluorescente En incandescencia Y en flash Y hago el balance En los tres Me van a dar Tres colores distintos De piel Entonces Voy a hacer Voy a salir En las tres cartas En las tres imágenes Y las tres imágenes Una vez neutralizadas Van a quedar Diferentes Lo ideal Sería que las tres Quedasen igual Cuanto más índice De metamerismo Más grado de error Respecto a diferentes Tipos de luz Tiene esa carta Más errores Contemplará En la imagen final Entonces El tema de la carta Que sea Fiable Que tenga una cierta calidad Que es muy importante Y las cartas Deberían irse renovando Cada cierto tiempo Tengo algunos clientes Que vas al estudio Y te encuentras Una carta de Kodak Que tiene más años que yo Y dices La fiatilidad quizá Y la amortización De la carta quizá Ya está superada Podríamos buscar Una carta más nueva El espacio de color Esto ya empieza En la cámara Yo en la cámara Puedo determinar Dos paletas Dos gamas De Vamos a decirlo De una manera más simple Dos paletas de color Imaginemos que Como si fuera un pintor Tengo Una paleta de colores Pues cuando más Más colores Contenga Mi arsenal Más gama de color Pues Esto viene a ser lo mismo Aquí podemos partir En cámara De dos Diferentes Dos espacios de color SRGB Y Adobe RGB Por lo tanto Puedo escoger Uno u otro En muchos casos Hablo con clientes Y me dicen Le preguntas ¿Qué espacio tienes? Y dices ¿Tiene espacio esto? Y dices Sí ¿Cuál tienes? El que venía de fábrica Pues ¿Qué quieres hacer con la imagen? Quieres trabajar a internet Quieres imprimir Quieres enviar a inventa Laboratorio No sabéis ¿Qué van a hacer con la imagen? Entonces Esto es muy importante Porque muchas veces Por defecto Tenemos seleccionado SRGB Como perfil Por defecto Y resulta que Esa imagen Quiere hacer un catálogo De moda Y enviarlo A un impresor Que imprima Ese catálogo No es el más adecuado Entonces A nivel de Vamos a pasar Unas cuantas diapositivas más Después ya lo veremos Volviendo A los espacios de color SRGB Básicamente Tiene Una gama de colores Aproximada A lo que Un monitor Estándar Puede reproducir Por lo tanto Todo destino final De una imagen Cuyo concepto Sea IRA monitor Es el espacio ideal Porque reproduce La gama de colores Que un monitor Normal Puede reproducir Pero Después tenemos El Adobe RGB El Adobe RGB O más correctamente Llamado Adobe RGB 1998 El nombre completo Es lo mismo Es un perfil Que tiene Más gama de color Que el SRGB Entonces ¿Cuál me conviene más? En principio Podemos pensar Si este tiene más Pues siempre usar El más grande No necesariamente Si mi destino Solo es Un monitor ¿Para qué me voy a pasar A uno grande Que después Tendré que comprimir Y a lo mejor Lo que estoy viendo Ya no es fidedigno El histograma También No es representativo Si yo ya Pienso En Imágenes para web Un catálogo Para subirlo a web Ya trabajo Ya trabajo en SRGB Penso en hacer una fotografía Para subirla a mi blog Disparo Ya en SRGB Quiero hacer Una impresión En inyección de tinta En imprenta Trabajo En Adobe RGB ¿Voy a enviarlo Al laboratorio? Pregunto al laboratorio ¿Qué espacio Prefieren para trabajar? Adobe RGB Y SPGB Depende del laboratorio De SRGB O Adobe RGB O depende de las máquinas Que usen Entonces Puede depender De Cada tipo de trabajo Que trabaje Con un espacio O con otro Antes Si os habéis fijado He dicho El perfil Y no el espacio Técnicamente Cuando hablamos de espacio Estamos hablando De algo Que no viene Vinculado A un dispositivo Que no depende De un dispositivo Es decir Algo que le pongo A la imagen No tiene Ni el perfil Del monitor Ni el perfil De cámara Ni el perfil De impresora Es Una gama de colores Que contiene La imagen Independiente De En qué estado Esté Y dónde Se reproduzca Cuando estoy hablando De lo mismo Solo De un dispositivo Que solo me sirve Para ese dispositivo Entonces Se le denomina Un perfil A efectos prácticos Viene a ser lo mismo Pero En argot Correcto Veréis que Cuando hablamos De algo genérico Hablamos de espacio Cuando hablamos De algo personalizado De algo concreto Hablamos de perfil Más temas El JPG Y el RAW Es importante En la gestión De color No es definitivo Pero es importante Sobre todo En los casos Que no pueda tener Un control Muy fino En la captura Cuando la captura Está perfectamente Controlada El JPG Puede ser Un formato Perfectamente Válido Para trabajar Pero cuando La imagen Está en una situación Muy cambiante De luz De condiciones Y no me puedo asegurar De que esté Perfectamente bien Expuesta Bien trabajada La imagen Mejor siempre Trabajar en RAW Tendré Más margen de maniobra Tendré Más calidad Pensad que El JPG Es un formato Que trabaja siempre En 8 bits Por canal de color Lo que son 255 niveles De información Más el cedo La ausencia De información Mientras que Un RAW de cámara Estamos hablando De 12 a 14 bits Dependiendo de la cámara Con lo cual Tenemos muchísima Más información En el menor De los casos Tenemos un mínimo De más de 4000 niveles En cada uno De los 3 canales De color Tenemos 3 RGB Por lo tanto De más de 250 A más de 4000 Tenemos una diferencia Muy cuantiosa Más temas El tema de la iluminación Lo que os comentaba En principio Siempre que podamos Podemos trabajar Con luz mezclada Pero siempre que podamos Si no mezclamos luces Mejor Más fácil Y menos problemas Tendremos A lo mejor Artísticamente Es menos generoso O menos Tenemos menos margen De imaginación Pero la calidad Directa Será más alta Pero siempre que queramos Mezclar las luces También lo podemos hacer Pero hemos de tener en cuenta Cómo estamos trabajando Es decir Si quiero hacer Algo Con mucha decisión Imaginemos que Una marca muy famosa De tejanos Me encarga La campaña De publicidad Y el color El azul del tejano Debe ser perfecto Entonces La iluminación Busco una iluminación Neutra Para el frontal Pero después Le quiero poner Una luz verde O amarilla O naranja Para hacer una imagen Más creativa No hay problema Pero he de tener en cuenta Cuál es la luz principal Y hacer El balance De forma Precisa y correcta Respecto a la luz principal Y después Añadir la luz De relleno La luz adicional O las luces Si quiero Varios dominantes De color Entonces Si tengo todas las luces Intento ajustar El resultado será Un poti poti Y una mezcla Muy difícil De conseguir Una cierta calidad En la imagen final Lo que os comentaba Antes Del perfil de cámara De entrada Yo puedo seleccionar Los perfiles Internos de la cámara Que serían El vívido El paisaje El retrato El neutro Etc A partir de aquí Respecto a esos valores Puedo variarle En la mayoría de cámaras Tanto el tono La saturación El brillo El contraste Etc Esto Viene a ser Algo muy parecido A escoger un tipo de película Antiguamente Con las cámaras analógicas O otro tipo de película Porque voy a hacer paisaje O voy a hacer retrato Antes ya existía Y ahora continúa existiendo Entonces Cuando selecciono Una reselección Que va a hacer Colores neutros Me va a hacer Colores Menos saturados Colores Muy controlados Un contraste Más o menos bajo Entonces Va a tener Unas características Y una tonalidad concreta Cuando busco Paisajes Pieles Etc Voy a buscar Otras características Entonces También me puede interesar Por ejemplo El retrato Tener un contraste Un brillo Más fuerte Una saturación El tono Más verdoso O más O más Magentoso Dependiendo de la escena O las condiciones climáticas Puedo irlo controlando Y lo que además puedo hacer Es lo que os comentaba Coger una carta de color Y generarme un perfil Para mi cámara Con lo cual No voy a hacer Un ajuste Más hacia el retrato O más hacia El paisaje Lo que voy a intentar Es ver El máximo Que mi cámara Es capaz de reproducir Sin ninguna limitación Para ello Necesito trabajar en RAW Y usar una carta de estas El paso de trabajo En otro curso También podríamos Entrar a detalle De cómo trabajarlo Pero es muy fácil Es disparar Una de las fotos En las condiciones Mismas de luz De trabajo A la carta de color Y esa imagen Sencillamente La procesamos De forma individual Hacemos un balance De blancos Sencillamente La exposición Debe estar bien Insisto Y eso me genera Un perfil Ese perfil Lo aplico Al resto de imágenes Y ya tengo El tema solucionado O sea Es muy fácil De aplicarlo Y tiene muchas ventajas Calibración de monitor Lo que os decía Tenemos la cámara Perfectamente controlada Pero después Llegamos al monitor Paso muy importante El monitor Ha de ser fiable Si el monitor No es fiable Nos encontraremos Con un problema Muy grande Entonces Para calibrar el monitor Tenemos Varias opciones Vamos a ver primero Básicamente Podemos hacer Tres cosas Calibrarla A ojímetro Lo que me dice el ojo Yo tengo muy buen ojo Y digo que este monitor Está verdoso Le pongo más magenta Lo compenso Y arreando O usar un software Que a ojo También me lo acabe De compensar Es una opción No recomendable Como después veréis Pero mejor que no hacer nada Segunda opción Calibrar por software Puedo usar el software Y el software También sería una opción A ojímetro Que me dirá Mira Entre estos tres cuadrados ¿Cuál lo ves más neutro? La iluminación Debes mirar una rejilla Que la veas más o menos uniforme Entre el interior del cuadrado El exterior del cuadrado Etcétera Bueno Eso lo que está haciendo Es algo mejor Que hacerlo a ojo Pero ¿Qué pasa? Que de entrada Todos tenemos Nuestras preferencias Nuestras desviaciones de color Cada persona Percibimos además Los colores de forma distinta Y A mí Me pueden gustar más Las imágenes Con una cierta dominante azul Y a otra persona Le pueden gustar Porque las imágenes Más cálidas Más Ligeramente magentosas Más ligeramente amarillentas Etcétera Y eso es algo Consciente Con lo cual El neutro Considerado para uno No es el neutro puro Es Lo que a mí Me gusta como neutro Por lo tanto Ya tengo una cierta Desviación Aparte de eso No genero ningún perfil Un gran problema ¿Por qué? Parto de una imagen Que viene Que haya hecho algo Con la cámara O no haya hecho nada Que acabe de sacar La cámara De la caja Y de la tienda Haga una fotografía Y esa fotografía De una forma u otra Ya tiene Un perfil de color Asociado Recordad que es Un espacio de color Porque no es Directamente de la cámara Es genérico Que será SRGB Y a partir de aquí Digo Esta imagen Tiene un color Verde primavera Y el ordenador dice ¿Y eso qué es? Entonces Si yo te digo Un verde primavera Y tú sabes Exactamente Cuál es el valor Verde primavera Nos entendemos Si yo te digo Verde primavera Y tú me haces Un turquesa Es que No estamos entendiendo Lo mismo Entonces Es importante Que estemos hablando El mismo idioma Para eso Hemos de hablar A nivel de máquinas En coordenadas de color A mí como fotógrafo Me da absolutamente igual Que coordenada sea Pero lo que me importa Es que exista esa coordenada Y que Para pasar de un dispositivo A otro La puedo interpretar Si La cámara Me genera A ese color verde Un tono Determinado Un valor de color Y una coordenada Y en el monitor Se representa Como le da la gana Tendrá un problema Entonces ¿Qué me hace El perfil del monitor? Decir Vale Tu coordenada de color Está aquí ¿Esta coordenada Entra dentro De mi gama de colores? Sí Perfecto Por aquí la tienes No entra ¿Qué hago? Automáticamente Una compresión de gama Una compresión de colores Para que Ese color Que no veo Lo pueda ver Si recordáis Hace un rato Os he comentado Que habían Dos espacios de color Genéricos en las cámaras SRGB De monitor Y Adobe RGB Entonces Podéis llegar a la conclusión De decir Si el monitor Me representa El SRGB ¿Cómo puedo trabajar Con un Adobe RGB Si no sé Lo que estoy viendo? Ahí viene La magia De la gestión de color Que de una forma Interna El ordenador Ya sea por un software Por otro software De una forma Interna Me va a gestionar Esas gamas de color De más grande A más pequeña O de formas distintas De una forma Directamente Independiente A mí Y no me interesa Tampoco participar en eso Sencillamente Saber que eso Se está haciendo De forma correcta Con eso En principio Ya tengo suficiente Entonces ¿Qué me interesa? Pongo un perfil Adobe RGB Porque voy a ir a imprenta Me voy al monitor Y el monitor es SRGB Por lo tanto Es un valor Extremo Dentro de los azules Por ejemplo Que el El SRGB No puede reproducir Pero el Adobe RGB Sí ¿Qué pasaría? No lo vería Quedaría Fuera de la gama De reproducción Entonces Lo que me hace El sistema De gestión de color Es comprimir Todos los colores O parte de ellos Para que Todos sean reproducibles Y pueda apreciar Todas las diferencias De las normalidades Por eso es tan importante Calibrar el monitor No sencillamente Para que lo tenga neutro Es para que lo tenga neutro Y para que la gestión De color funcione Porque si no Habrán Imágenes O colores Sobre todo Colores extremos Que los tendré En la imagen Y me los estoy cargando O no los estoy reproduciendo De una forma correcta Entonces El sistema Funciona De una forma Muy Muy eficiente Pero le debe dar Las herramientas correctas Entonces Es imprescindible Que El sistema Cerrado Este Con todas las piezas Colocadas En su orden correcto Por lo tanto Las dos opciones Iniciales Calibrar a ojo Calibrar por software Por eso os decía Que no son recomendables Es mejor que no hacer nada Correcto Pero Parto de un problema grave Sobre todo En los casos Que os digo Colores Extremos Que no se ve Lo que me está haciendo El monitor Entonces Por muy buen Ojo que tuviera El perfil No me lo sustituye Por lo tanto Es importante La calibración ¿Cómo se calibra Un monitor? Básicamente Tenemos Una serie De De Pautas O de Normas De buen uso Recomendables Para Calibrar un monitor Una de las normas Que se recomienda Sobre todo Con los monitores De tubo Son Tenerla Encendido El monitor Unos 30 minutos Antes Previos a la calibración Para acoger La temperatura De trabajo Normal Con los monitores Planos Se supone Que este tiempo Es mucho más corto Pero No hay una normativa Que defina Un tiempo determinado Con lo cual Como mínimo 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 Sería recomendable Dejarlo unos 5 minutos Trabajando Si está más Mejor Pero no hay Un consenso Que defina Cuál es el tiempo De normalización De un monitor Plano Después Muy importante Y Caso que nos pasa Muchas veces por alto Desactivar El salvapantallas No hay nada más desagradable Que estar 5 minutos 10 minutos Haciendo la calibración Del monitor Con el cacharrito Puesto en el monitor Y que te salte El salvapantallas A media calibración Y te acuerdas De toda la familia Del calibrador Del que hizo el calibrador Y del que hizo el curso Entonces Antes de empezar Vale la pena Desactivar El salvapantallas Porque pensad Que desde que empezamos La calibración Empieza a salir Unas partes de color Y eso Dependiendo del calibrador Del software Y el ordenador Puede durar Unos 3, 4, 5 10 minutos Dependiendo De las condiciones O incluso Un poquito más Entonces O lo quitamos O lo ponemos A un tiempo largo Otro detalle Desactivar Cualquier modo De ahorro De energía Importantísimos Si también Estás calibrando Y de repente La pantalla Y baja El brillo La calibración Se va a hacer puñetas Pero si no me doy cuenta Y sigo con la calibración Y termina El resultado Será penoso Por lo tanto Se ha de desactivar El ordenador En reposo También Se ha de desactivar Por lo menos Cuando vaya a hacer La calibración Después Ya lo volveré a poner Si me interesa Desedear los valores Del monitor Antes de empezar A los valores De origen De fábrica Del monitor ¿Por qué? Pensad un concepto Comercial Un concepto de marketing Yo soy un fabricante De monitores Mis monitores Son los mejores monitores Del mercado Por supuesto Faltaría más Y Para la fotografía Además Va muy bien Sea el que sea Fabricante Todos dirán lo mismo Da igual Entonces Yo lo que quiero Es Que la imagen Sacado al monitor Y puesto encima De la mesa En la tienda Se vea muy bonita O que se vea muy precisa Yo como fabricante Lo que quiero Es que se vea bonita Precisa Ya te la arreglarás Tú si quieres ¿Por qué? Porque Si comparas mi monitor A otro monitor De otro fabricante Directamente Sin calibrar Lo que evaluarás Es que Globalmente Esta imagen Se ve más bonita En el fabricante A Y en el B Se ve Menos llamativa Entonces dirás Este monitor Es más bueno Venderás más Estos monitores Por lo tanto Los ajustes De fábrica Están muy bien Pero la finalidad Está en Que el entorno Se vea bien Y bonito Y a nosotros Como fotógrafos No nos interesa El bonito El bonito Lo haremos nosotros No nos interesa Que el monitor No se engañe El monitor Ha de ser Fiel y neutro Y a partir de aquí La imagen bonita La daremos nosotros Si la queremos cálida Nosotros le daremos La calibre adecuada Pero nunca el monitor Lo ha de dar Porque entonces Cuando sacamos la imagen De ese monitor Desaparece esa magia Entonces La magia La de tener la foto No el monitor Entonces Partimos de que Los valores del monitor Han de estar de fábrica Y cualquier ajuste automático Muchos monitores Vienen con ajuste de brillo Y en función del entorno Dan más brillo O menos brillo En función Hace unas semanas Me llamó un cliente De Andalucía Y me dice Estoy desesperado Porque Tengo el Photoshop La imagen abierta Y la veo fantástica Pero después La abro en otro programa Y se ve Horrible Fatal Estuvimos mirando Todas las configuraciones De los diferentes De programas De InDesign De Quark De Photoshop De De Core El que también tenía Y Llegamos a la conclusión Que lo estaba trabajando De forma correcta Pues resulta Que su monitor Venía con un CD Con un software Muy simpático Que En función De la aplicación Que tenía Aplicaba un ajuste De color O otro Cuando descubrimos Esto El cliente Quería devolverle El monitor A la tienda Y le dije Disinstala esto Si el monitor Es bueno No hace falta Que lo devuelvas Pero Has de ir Con mucho cuidado Con cualquier Valor Que te aplique Cosas automáticas O cosas inteligentes Que ahora está muy de moda El ajuste inteligente De tal cosa O de tal otra Nosotros Como profesionales O como aficionados Nos interesa Que las imágenes Sean como nosotros Las queramos Ajustes automáticos Solo podemos dejar Para los filtros Pero poca cosa más Más cosas Desinstalar O desactivar Cualquier otro programa De calibración Que tengamos En el monitor En ocasiones Me encuentro con clientes Que No sé Un día Viene un amigo Y me instaló un calibrador O vino no sé quién Y tal y cual O hice una prueba Me bajé no sé qué Todo lo que sea Gestión de color De otros programas Lo quitamos E instalamos Lo que vayamos a trabajar ¿Por qué? Podemos tener Dos opciones Que uno me está corrigiendo Por un lado Y el otro Me está corrigiendo Por otro Resultado Bofetadas Por lo tanto Que haya uno Y que sea el que mande Y a ser posible Que sea el más bueno Establecer la luz ambiente Perdón Establecer la luz ambiente habitual Otro caso Que muchas veces Se pasa por alto Tengo el monitor Flamante De una calidad brutal O no Pero lo tengo calibrado Y lo tengo bien Y tengo una pared roja detrás No vamos bien ¿Qué pasa? Si esto es rojo Va a reflejar delante Y aunque la pantalla Además sea mate Mejor que mejor Pero me va a afectar A la percepción Que yo tengo De la imagen O al revés Esta pared Es neutra Pero la pared De detrás Del monitor Es de un azul Muy vivo Tampoco Tampoco me conviene Entonces Hay una normativa ISO Que define Cuáles son los valores Recomendados Para trabajar Por todo nivel De laboratorio De retoc Y tal Pero el concepto básico Es que Si la imagen Que pueda reflejar Detrás Y la imagen Que yo pueda percibir Aunque yo me centre En la imagen Hay un estudio Que muestra Que una imagen central Con un entorno Un passepartout Por llamarlo De una forma De un color exagerado Hace que el centro Lo veamos Diferente Es una percepción Visual Pero Nos afecta Y por lo tanto Si nos afecta El resultado final De la imagen Será incorrecto Entonces Es importante Que el entorno Sea luz Lo más neutra Posible Luz indirecta Y las paredes A ser posible Que también sean Lo más neutras Posibles O poner una cortina O lo que sea Para poderlo disimular Otro tema importante El acuste De iluminación Esto tengo muchos clientes Que me dicen Es que Yo estoy En el estudio Y tengo Unas listas Fantásticas A la playa Aquí o allí Y No me voy a cerrar De todo esto Para trabajar No Pero cuando vayas A calibrar Ciérralo ¿Por qué? Porque me interesa Que independientemente De que hoy llueva Haga frío Sea un día De riguroso verano O un día Sumamente nuboso Tus condiciones De trabajo Siempre pueden En un momento Determinado Ser idénticas Por lo tanto La calibración La reglaremos De esa forma Con unas condiciones Que puedas reproducir Siempre En cualquier momento Independientemente Que sean Las 2 de mediodía O las 12 de la noche Si tengo una ventana Y cierro la persiana La iluminación Será la luz interior Pues será la misma Eso no significa Que yo tenga que trabajar Siempre con la persiana bajada Significa que la calibración La he de hacer así Y cuando quiera ajustar La imagen A nivel de luz Y de color Me bajo la persiana Reproduzco Esas condiciones de luz Ajusto la imagen Y cuando haya acabado Vuelvo a subir la persiana Ya retoco Y hago lo que quiera Pero cuando voy A evaluar la imagen Sobre todo Con alta precisión Con Que quiero Conseguir la máxima calidad Necesito Que no tenga Alteraciones Que me puedan Afectar A mi entorno Y ver las cosas De una forma inadecuada Visto esto En principio Básicamente Para que os hagáis una idea Para calibrar un monitor Tenemos dos tipos de aparato Uno Colorímetro Dos Espectrofotómetro El colorímetro Es el más estándar Más económico Aquí os he puesto Un ejemplo De los más habituales Hoy en día Aquí tenemos El Spyder Los Color Monkey El One Display Pro Posiblemente Uno de los mejores Calibradores De monitor Del mercado En este caso Todos estos son colorímetros Solo sirven Para calibrar Monitor No me sirven Para calibrar Impresora Después tengo El espectrofotómetro Este otro Me sirve Para calibrar Tanto monitor Como impresora Pero el precio Ya sube Un poco O mucho más Dependiendo De la opción Que queramos Escoger Si solo tenemos Necesidad De tener El monitor Calibrado Con un colorímetro Tenemos más que suficiente Para trabajar Sin más problema Vale ¿Cuál es el secreto De una buena Calibración? Primero Hay que aclarar un tema Siempre se dice Tengo que calibrar El monitor No es todo Todo correcto Lo correcto Sería decir Aunque no se dice nunca Tengo que calibrar Y perfilar El monitor ¿Qué es calibrar Y perfilar? Son dos conceptos Que van unidos Pero son distintos Calibrar es Ajustar el monitor A los valores Que a mi me interesa Y perfilar Es generar Un perfil De la gama De colores Que mi entorno Es capaz de reproducir ¿Vale? O sea Mi ordenador Con su tarjeta gráfica Correspondiente Y mi monitor Entonces La calibración Es lo que yo puedo Variar por los controles Del monitor En un portátil Básicamente sería El brillo Y en un monitor De una cierta calidad Podría ser El brillo El contraste La temperatura de color Etc Entonces Hay diferentes valores Que puedo tener en cuenta Entonces Si el contraste Es demasiado elevado Si no tengo opción De ajustarlo Por controles Por calibración Lo intentaré Compensar por software Entonces El aparato De calibración Lo que intentará Es generar Un perfil Adecuado A ese entorno Y si puede Editar Lo que son Las tablas LUT Unas curvas Que cargan La tarjeta gráfica En algunos monitores Ya es más avanzado Pero Son muy pocos monitores Lo que pueden soportar La edición de LUT Entonces No todos los softwares Son capaces Tampoco de realizarlo De ahí También Hay calibradores De una gama Mucho más baja Y más baratos Y calibradores Mucho más caros De gama Mucho más alta ¿Por qué? Porque El nivel De ajuste En el que pueden participar Es mucho más elevado Entonces Un calibrador Muy sencillo Sencillamente Te hace un perfil Para contar Un calibrador De alta calidad Si la tarjeta gráfica Es compatible Puede editar La curva De contraste Entonces Si el contraste Es excesivo O es demasiado Suave Puede compensarlo Hemos de pensar Una cosa Las cámaras digitales Trabajan Con un contraste lineal Que es Imaginar Una gráfica Con una línea De punta a punta Diagonal Entonces Eso Lo podéis ir viendo En diferentes libros Y en webs Cuando se habla Del ajuste de gama La gama directa O el contraste directo O el contraste nativo Es un contraste lineal De punta a punta Y ese contraste Aumenta siempre Progresivamente Es decir Desde la zona Más oscura Hasta la zona Más luminosa Cada aumento Siempre va Aumentando El doble Del anterior Entonces La luminosidad A partir de un negro Puro absoluto Vamos subiendo Un poquito más De luz Siempre El doble Se da O sea Habremos aumentado El doble De la mitad anterior O sea Dicho de otra forma Siempre es una escala Lineal Progresiva Mientras que El ojo No tiene una Una visión Progresiva Nosotros Tenemos Una percepción De la Iluminación De luces Medias Bastante correcta Pero que nos pasa Con las altas luces Y las bajas Las comprimimos Nosotros Vemos muy bien En zonas medias Pero cuando Vemos Zonas Con altas luminosidades Rápidamente No vemos diferencias Entre las zonas Muy luminosas A muy 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 luminosas Lo vemos todo Muy blanco Y en negro Nos pasa lo mismo Las zonas negras A las zonas muy oscuras Apenas vemos diferencia Entonces Para que Las imágenes digitales Se vean Más realistas Esto pasaba mucho En las primeras cámaras digitales Se veía Una diferencia De contraste Muy raro Con las imágenes digitales Y las veía rápidamente Y dices Esto es una imagen digital ¿Qué pasa? Que Necesitan O precisan Tener Un ajuste De contraste Similar A lo que ve El ojo humano Entonces A partir de ahí Es muy importante Que la curva Que se le aplica Al contraste Sea adecuada ¿Qué me estoy refiriendo A la curva? Que En lugar de usar La línea diagonal Que os decía antes La línea es progresiva Lo que hacemos Es una curva Entonces Lo que hacemos Es comprimir De dicho de otra forma Los blancos Y los negros Mantenemos Mantenemos Más o menos Los tonos grises Y los blancos Y los negros Los comprimimos Para que El ojo Lo perciba igual En la imagen digital Que lo que vería En un negativo En una diapositiva Etcétera O algo Más parecido ¿Cuáles son los valores Entonces Recomendables Para trabajar? Aquí Esto Daría también Para hacer el recurso Básicamente Os hago un resumen De lo que suele ser habitual Lo cual no significa Que para vosotros Sea lo ideal Lo más habitual Suele ser Como punto blanco De 65 Por lo que sería El equivalente A 6500 A 2 Kelvin Luminancia Aproximadamente Sobre unas 100 candelas Por metro cuadrado Por centímero cuadrado Perdón Relación de contraste Nativo Lo que le estamos diciendo Es que El monitor Intenta Reproducir Al máximo La gama Los negros Que es capaz de reproducir O sea que No tengamos Menos contraste Del que nos pueda dar El monitor Y la curva de reproducción De tonos La curva de contraste Que estos conceptos Pueden confundirse Se suele poner En gama 2.2 O El Start Que eso Lo soportan Muy pocos Software de calibración El Start Es una variable Sobre la La gama 2.2 Que la gama 2.2 Es la que se consideraba Hasta hace poco Que era La más parecida A la que O lo más parecida A lo que percibe El ojo humano La curva que aplica La compresión De altas Bajas De altas luces Y bajas luces Es lo más similar A lo que percibe El ojo Pues la El Start Es Una variante Que Más avanzada Que intenta Mejorar Aún más Ese resultado Y agradecerse Aún más A lo que es La percepción Humana Pero ya os digo Muy pocos Software de calibración Soportan Este tipo De calibración Para todos los demás Normalmente Se le pone La gama 2.2 Y vamos Al tercer punto Ya tengo La imagen Ajustada En cámara La veo En el monitor Increíblemente neutro Y la veo bien O mal La acabo de ajustar A mi gusto Aquí he de aplicar Otro concepto Que yo esté trabajando Con gestión de color No significa Que haga fotos Agradables Ni fotos bonitas Cuidado Solo estoy diciendo Que estoy haciendo Fotos neutras A partir de aquí Yo le daré Mi toque Mi esencia Mi dominante Que yo le quiera dar Para hacer las fotos Más agradables O más de mi estilo No La gestión de color No va a hacer Las fotos Ni me va a hacer Mejor fotógrafo Ni me va a hacer Fotos más bonitas Sencillamente Me va a dar fotos Más precisas Con lo cual Tendré menos sorpresas Al final Y será más Lo que yo quería hacer Lo que estoy viendo Y lo que me sale Para eso también Tenemos que tener Ajustado La impresora Tema de impresora ¿Qué impresora necesito Para trabajar? Cualquiera En realidad Actualmente Y desde hace ya Bastantes años Cualquier impresora Del mercado Nos da una calidad Excepcional Brutal Increíble El problema De las impresoras Es una mala gestión De color Que es muy habitual Usar el papel No adecuado O tintas Que no tenga perfiladas Tintas recargables Que no las tenga perfiladas Y el resultado Es previsible Perdón Entonces ¿Qué he de hacer? El concepto es muy simple He de tener Como siempre Un perfil ¿Por qué? Porque hemos dicho Que el perfil Me va a situar Un color Con unas coordenadas Concretas Esas coordenadas Empiezo estableciendo En la cámara Las modifico Si quiero Cuando lo tengo En monitor Para tener Esa desviación O ese color Más neutro O más frío O más lo que sea Que le quiero dar Y a partir de aquí Me voy a imprimir Ese color Tiene que tener Coordinada De la imagen Y tiene que pasar A una coordenada Del color Que sea imprimible Si no la impresora No sabe Que mezcla de tintas De poner Volvemos al verde Primavera de antes Si le digo a la impresora Oye píntame un verde Primavera Y el impresora me dirá ¿Y eso qué es? Entonces no Le tengo que decir Píntame Coordinada X, Y, Z Tal Ah vale Pam Aquí la tienes Pero He de tenerla Entonces En ajustes automáticos De impresora Me va a ser lo mismo Que en el monitor Tengo un problema La impresora Es muy inteligente Hace las cosas muy bien Pero el automático Funciona No muy bien Digamos Con gestión de color Intentan El sistema automático Trabajar Más o menos Como en espacios S-RGB Y Intentar Pensar Qué es lo más habitual Que hace la gente Con lo cual Es muy posible Que no tenga nada que ver Con lo que yo estoy haciendo Entonces ¿Cómo voy a trabajar Con la impresora? De forma manual Y con perfiles Entonces ¿Qué hace el perfil? Determina Los colores Que son reproducibles Con las tintas Que tengo Y el papel Que voy a usar Si cambio tintas O cambio papel Tipo de tinta O cambio papel Por otro tipo de papel He de cambiar el perfil No me serviría Es decir Por ejemplo Cojo Una impresora Epson Doméstica Plotter Me da igual El concepto es exactamente lo mismo De cuatro tintas De seis De ocho o de doce Da absolutamente igual Cojo un papel Que sea El Hanemul El Teco El Epson El que sea Y ese papel Es el que quiero imprimir Con las tintas Originales De la impresora O las que sea Pero Estas tintas Y este papel ¿Qué hay que hacer? Enviarle previamente A la impresora Un parche de color Y Medirlo Con un escrito fotómetro Eso me dará Unas coordenadas de color Yo le envío Unos colores Directos Sin Hacerle ninguna gestión de color Unos colores teóricos Un 100% de magenta Un 100% de verde Un 50% Tal, 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 tal Y a partir de todos esos valores La impresora impime lo que puede A través de esa impresión Que yo he obtenido Lo mido Y el software me dice Vale El parche 1 El verde primavera Que he dicho antes Este me está dando Esta coordenada Determinada Este otro Esta otra Tal, 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 tal Entonces Cuando termina Esto queda encapsulado Queda guardado En ese perfil Por lo tanto Ese perfil De esa impresora Que acabo de generar Me está diciendo Que con estas cintas Y este papel Tengo estas coordenadas Y esta gama Esta paleta de colores Por lo tanto Cualquier color Que esté dentro De la gama de reproducción No hay problema Porque Si sé Que valor Es el que viene Y es reproducible Lo reproduciré directamente ¿Qué pasa Con todos aquellos colores Que no quepan Dentro de esa gama de colores? Que Si tengo el perfil De nuevo Igual que el sistema De monitor Podré hacer Una compresión De gama Para que Todos los colores Quepan Dentro de los colores Reproducibles De mi papel Y mi impresora Y mi tinta Entonces Imprescindible Tener el perfil De color ¿De dónde saco El perfil? Esto en principio Si la impresora Es Continuamos con el caso Que comentamos Es la Epson Con papeles Epson No tengo problema Entonces Si trabajo Desde el propio Arriveder de impresora Que no es muy bueno Pero no trabaja muy mal Le puedo decir Vale Photoshop No hagas gestión de color Que lo haga la impresora Si lo hacen los dos Malamente Algo Uno de los dos Hará una cosa Y otro hará otra Por lo tanto Tendré divergencia Entonces Uno de los dos Ha de trabajar En este caso Le puedo decir Que trabaje el Arriveder De la impresora Y en el Arriveder De la impresora Le digo Oye Este papel Es el Epson Premium Luster O el Premium Photoglossy Etcétera Entonces El El propio Arriveder De impresora Ya sabe Cuál es su perfil De color Y lo aplica directamente Con lo cual El resultado Es bastante preciso No me acaba De gustar mucho Quiero más Fiabilidad Entonces Necesito un perfil Suelto Por decirlo de alguna forma Y que lo haga Alguien que lo haga mejor En este caso El propio Photoshop Por ejemplo O Lightroom O Aperture O el software que sea Suelen tener Mejor gestión de color Entonces Necesito El perfil Suelto Para poderlo aplicar Desde el software Pero ¿Y si tengo Un papel De Gansom De Hane Mule De Deco Que es fantástico Es excepcional O un papel artesano De un fabricante De un fotógrafo Que El papel Lo encarga En un molino de papel Lo fabrican manualmente Hacen Su prensada Y se lo fabrican Para él No existe nadie Que tenga ese papel Entonces No existe un perfil Para ese papel Pues Se tiene que crear un perfil Y aplicarlo en ese papel Cualquier papel Que nosotros usemos Que no es el propio Del propio fabricante Necesitamos el perfil Para usarlo Si Si tenemos suerte Podemos buscar En el propio fabricante Imaginemos por ejemplo Que estamos con Hane Mule Entramos en la web De Hane Mule Y Busco El listado De papeles Y los fabricantes Normalmente Tienen un apartado En el cual Puedo descargarme Perfiles Y usarlos Para mis impresiones Es un perfil generalista No hecho Para mi unidad De impresora Con lo cual El nivel de precisión No es 100% preciso Pero Es bastante bueno Lo bajo Y lo uso El problema es que Las impresoras profesionales Normalmente Están en esos listados Pero las Las impresoras Más domésticas O O semiprofesionales No suelen estar En esos listados Entonces nos encontramos Que todos tenemos Una o dos Impresoras En casa O en el estudio Que no las usamos Porque son sencillas No tiene por qué La impresión Puede ser fantástica Pero necesito Su perfil Entonces Si lo cuento En el fabricante Me lo bajo Y si no Pues lo he de hacer Para hacerlo Necesito Un espectrofotómetro Y generarme el perfil O Encargarlo a alguien Que me genere el perfil En este caso A vez de buscar Alguien como yo Que haga este tipo de trabajo Entonces Lo que hacemos nosotros Es Nos encargáis Este tipo De De encargo Y era un perfil Para este papel Vale Pues sí Me dices ¿Qué quieres? Y entonces Yo lo que hago Es enviarte Unos parches De impresión No deja de ser Una foto Un tip Que Tienes que imprimir Con unos Tienes una chuleta Para imprimirlo Para que no efectúes Que extiende el color En la impresión Lo imprimes Y me lo envías Yo recibo El parche Lo mido Y por correo electrónico Te envío El perfil Que ocupa 200k Un mega Un mega y medio Y tú lo recibes Lo instalas Siguiendo las instrucciones Que te digo Y ya lo puedes usar Directamente Entonces Tienes la opción De poder usar Cualquier impresora Con cualquier papel Que quieras generar Sin ningún tipo De problema Es sumamente fácil Y la calidad Es brutal Dependerá Claro Del papel que uses Cuando más bueno Más buena calidad Y la impresora también Cuando más colores Pues más grama de colores Etcétera Pero la calidad Por la más sencilla Que uséis Es espectacular Cuando se hace bien Entonces Lo que es muy importante Es Desactivar cualquier Ajuste de color Automático Esto es lo que os comentaba Por ejemplo Yo os envío Un parche como este Es un poco Más grande Son normalmente Tres parches de color De DIN A4 O dos de DIN A3 Y yo después Lo que hago es Medir Estos parches Y generar el perfil Y eso es lo que os envío Estos son colores directos Entonces Aquí no hay Un perfil De color Vinculado a esta imagen ¿Por qué? Porque si le pongo un perfil Le estoy dando coordenadas De estos colores Le estoy dando ya Nombre y apellidos Y lo que me interesa Es no poner ninguna limitación Para generar el perfil Para generar el perfil De impresora Te envío Este archivo Con colores directos Sin gestionarlo Se imprime Y esto es Por ejemplo Un 100% de verde ¿En qué coordenadas? Es teórico Es el teórico 100% de verde Entonces A ver lo que interpreta Tu medio Tu impresora Con tu papel Vale Vamos a ver Más o menos De una forma rápida El efecto práctico En Photoshop Tenemos una imagen En pantalla Queremos imprimirla ¿Cuál sería el método? Le doy a imprimir Me sale El software De gestión de color Primero He de determinar En administración de color Quien gestiona Los colores Si el driver De la impresora O Photoshop O el software Que sea En este caso La forma más eficiente Es hacerla A través de Photoshop Más que el driver De la impresora Por lo tanto Photoshop gestiona los colores Perfil de impresora Aquí es donde colocamos El perfil Que hemos bajado De la web De Hane Mule O el perfil Que nos hemos quedado nosotros O me habéis encargado Que os haga El sistema que sea Y después Hay otro concepto Que es La interpretación Que es Otro valor Que muchas veces No se tiene en cuenta ¿Qué pasa con todos los colores Que quedan Fuera de la gama de color? Hoy no tendremos tiempo De entrar en detalle Con ello Pero básicamente Os diré que A nivel fotográfico Se usan dos tipos De renderizado Dos tipos De compresión El perceptual Y el relativo Corredimétrico El perceptual Es el que se usa Normalmente Más habitualmente Aunque no lo cojáis Al pie de la letra Porque no se hace 100% A nivel fotográfico Y el relativo A lo corredimétrico Es el que se suele usar Más a nivel De artes gráficas Pero tampoco A 100% Después tenemos Dos más Pero que no se usan A estos niveles Pasamos al driver De la impresora Vamos a imprimir Y aquí En el driver De la impresora Le empezamos a dar Los detalles De Qué tipo de papel Vamos a usar Y aquí le decimos Pues mira Usaremos El premium glossy Photo paper 250 No es mentira Porque no tengo papel Epson Y el driver Solo me dice Los papeles Epson ¿Qué tengo que hacer? Sencillamente Buscar El más parecido Que tiene Epson Problema solucionado Entonces Si estoy usando Un papel Brillante De unos 250 gramos De grosor Pues Lo que haré Es buscar El más parecido Que sería este Si estoy usando Un papel mate Pues cambiaría Y buscaría El más parecido Que tenga Epson En este caso No porque me afecte La gestión de color Que la desactivaremos Sino por los ajustes Que tiene que usar La impresora Para trabajar Con este tipo de papel La cantidad de tinta Que pueden absorber Estos tipos de papeles La resolución O la La mezcla de tintas Que admiten Entonces No es lo mismo Trabajar Con una impresora Con un papel Brillante Que con un papel mate Que con un papel Plastificado Hay Diferentes tipos De acabados Que La absorción De tinta Es completamente distinta O el tipo De secado de tinta Es completamente distinto Entonces El tipo De opciones Para trabajar Con diferentes tipos De papel Lo seleccionamos Diciéndole Que tipo de papel Es el que vamos a usar Normalmente Los fabricantes Que no son El fabricante original Nos suelen decir En el radio de impresora Pon esta opción Pero si no nos lo dijeran O nuestra impresora Fuera una Lexmark O una impresora De otra marca Una Okie O lo que sea Una Brother Y no es sobre En este listado Pues haríamos lo mismo Buscaríamos El tipo de papel Más parecido Al que vamos a usar Dentro de esa marca Y esto Tanto nos sirve Para impresoras de inyección Como impresoras láser Como impresoras de cualquier tipo De sublimación Etcétera La calidad Irá vinculada Al dispositivo Que usemos Pero el mismo método Lo podemos usar Con cualquier tipo De tecnología De impresión Y lo que tendríamos Que hacer Es Aquí me he dejado Una diapositiva Que sería la siguiente Estos serían características Después tendríamos Que tener otro panel En el cual nos dijera La gestión de color Y ahí es donde Deberíamos decirle Desactivado Para que el driver No haga gestión de color Disculpad que Se me ha pasado La diapositiva Y solo he puesto esta Serían dos Esta En la que seleccionamos El tipo de papel Y otra opción Del driver de impresora Donde Deberíamos definir Que el driver No haga gestión de color Porque la gestión de color La da El propio Photoshop En este caso Y el primer Y el resultado Ha de ser Prácticamente Igual de fantástico Que lo que estamos viendo En pantalla Y digo Prácticamente Porque recordemos Que cada dispositivo Tiene su gama De color reproducible Por lo tanto No intentéis Obtener El 100% Igual En cada dispositivo Porque no lo vais a conseguir Entonces Lo que si debemos Intentar Es que se parezcan Muy notablemente Y que estemos hablando En el mismo idioma Que se vean Más o menos igual Pero perfecto No será Porque cada uno Tiene una gama diferente Y eso no es que sea De que el digital Es una Y eso es distinto En película Pasaba igual Cuando teníamos Una imagen Y la disparábamos En película Fuji En película Koda Con película Akfa Los tres resultados Eran distintos Y no salían igual En tres tipos De películas Distintas Entonces Cada resultado Va en función De la gama de colores Que estoy usando En cada uno De los medios Que estoy trabajando Entonces Igualmente Nos puede pasar Que tengo dos monitores Igual Del mismo modelo Y no se ven exactamente igual ¿Correcto? ¿Por qué? Tengo dos gemelos Y no son iguales Se parecen mucho Pero no son idénticos Pues esto es exactamente Lo mismo Cada máquina Puede ser Más o menos Parecida a otra Pero no es perfectamente igual Puede llegar a ser Muy razonablemente parecida Pero no idéntica ¿De acuerdo? Más cosas Ajustes básicos En programas de edición Aquí que intentamos Lo que os comentaba antes Intentar tener Una homogeneidad Entre Los diferentes programas Como imagino Que no tendremos Mucho tiempo Para entrar en detalle Porque se nos está echando El tiempo encima También os comento Que en la web Tengo un artículo Que específicamente En la parte del blog Hablo sobre este tema Para explicar Cada uno De los razonamientos Que influyen En la visualización De los diferentes programas Y allí Entraré en detalle En Aperture Capture One Photoshop Lightroom Etc Básicamente Ahora os haré Un concepto generalista Básicamente Los ajustes Parten de varios conceptos El principal Es el espacio de trabajo En el cual voy a trabajar Y aquí me he colado Este es el diapositivo Abajo Y esta va arriba Entonces El espacio de trabajo Que sería En este caso En Adobe En RGB O en CMYK Este o este Estos serían Ejemplos en Photoshop Disculpad El lapsus Esto tendría que ir arriba Entonces En espacio de trabajo Yo le puedo decir A Photoshop Por defecto Las imágenes Si me generas una imagen nueva Las imágenes por defecto Quiero trabajar Igual que había en la cámara En Adobe RGB O en SRGB Fijaos que aquí Nos dice el nombre completo Adobe RGB 1998 En cámara Resumen Y Adobe RGB Es lo mismo Después tenemos El motor de conversión Entonces Aquí Podemos decir El motor Adobe AC El ICM El 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 Apple Tenemos diferentes Motores El motor Es el que hace El cálculo El que hace El cálculo De la compresión Tengo una gama De color grande Y la tengo que pasar A una gama De color más pequeña Y el método De cálculo Que usa El sistema operativo O el software Tal Es el que yo determine Entonces Para igualar Aplicaciones Es importante Que estén usando El mismo El mismo motor De cálculo Porque si no Las interpretaciones Serán distintas Y los resultados También Por lo tanto El motor de conversión Que es un tema Muy importante Por defecto Lo puedo Tener puesto En Adobe Siempre y cuando Esté usando Aplicaciones de Adobe Si estoy con Lightroom Y estoy con Photoshop Lo ideal es que esté Usando El propio motor De Adobe ¿Por qué? Porque es el mismo Entonces Entre dos aplicaciones Están hablando El mismo idioma Se van a entender bien Pero yo estoy trabajando Con Apertor O con Captor One No usarán el software El motor de Adobe Para trabajar Entonces O trabajo Con el Sistema operativo O trabajo Con el de Adobe Entonces He de mirar Cuál es el Que mejor funciona Para trabajar Entre diferentes aplicaciones Y después El propósito De conversión Lo que os decía Ya El método De compresión Si comprimo Toda la imagen Proporcionalmente Que sería La opción Perceptual O el relativo Colorimétrico Que lo que me hace Es comprimirme Solo Las zonas Más altas De saturación De colores Las zonas más bajas Las deja intactas Entonces Si un programa Usa el perceptual Y otro Usa el relativo Colorimétrico Volve a tener Disputa Entre los diferentes Programas Es importante Que estén trabajando De la misma forma Esto es Más información De lo que os estaba diciendo Y estos eran Los perfiles Que os comentaba Perdón Los métodos De generalizado Que os comentaba Del propósito De conversión Entonces podemos usar Perceptual Saturación Colorimétrico Relativo O Colorimétrico Absoluto O absoluto Colorimétrico Lo mismo Entonces A nivel fotográfico Los que se usan Es el perceptual O el colorimétrico Relativo O relativo Colorimétrico Viene en esto Viene en esto Tenemos un espacio De color Representado Con esta forma Que representa Más o menos Lo que el ojo humano Es capaz de ver Lo cual no significa Que sea reproducible Ni en película Ni en digital A partir de aquí Lo que me interesa Es que se parezca Lo más posible Y tenga La mínima Apreciación De discrepancias Posible Entonces Yo lo que estoy usando Y lo que me interesa Es tener Un perfil Que me diga Hasta donde llega Y cuanto más Adecuado Al tamaño Que voy a usar En todo el proceso Sea ese perfil Mejores serán Los resultados Entonces Básicamente Tenemos Hay muchos más Pero estos son Quizás los más habituales Los más conocidos Dos conceptos Genéricos Diferentes Uno Trabajar En RGB Lo que sería En colores De cámara Por decirlo De alguna forma Y otra Lo que sería Trabajar en tintas Cuando vamos A impresión Trabajamos en CMYK En En el tema De la impresora Os he comentado Que generamos Un perfil Y que estamos Trabajando con 4, 6, 8, 10, 12 tintas Los que sean Y que me da igual Globalmente Cuando trabajamos Cuando hablamos De impresoras O plotters Da igual Si imprimimos Directamente Desde Photoshop Estamos Aunque estemos hablando Con tintas de cuarticomía Como CMYK O con más cantidad De tintas Hay una confusión Muy habitual Que es pensar Que entonces Estamos trabajando En CMYK No Eso es un error Excepto Que estemos usando Un software Dedicado Un RIP Si no estamos Usando un RIP No estamos trabajando En CMYK Continuamos trabajando En RGB ¿Por qué? Porque el driver De impresión Independientemente De quien haga la gestión Si el driver O Photoshop El que imprime Los colores Al final El que le dice Esta coordenada Pinta este color Esa interpretación Se hace en RGB Y internamente Hace una reducción De esa coordenada A la mezcla De tintas Que él tiene que usar Por lo tanto El perfil Siempre Será En RGB Cuando imprimimos Desde Photoshop De modo directo A través del driver De la impresora Si no Generaríamos Un perfil En CMYK Que sería Para un RIP Pero no es El caso Habitual Si imprimimos Directamente Desde la aplicación Con el driver De impresora Siempre trabajaremos Con un perfil De RGB Por lo tanto No me interesaría Pasar a CMYK Para imprimir La impresora Que esto es Un error Bastante habitual Siempre que me imprima Y me gestione Yo las cosas O un tercero Pero sin RIP Siempre será En imágenes En RGB Nunca En CMYK CMYK Sería para el diseñador Que va a imprenta Etc. Si no Olvidemos El tema Del CMYK Entonces Básicamente Aquí Tenemos Tres perfiles En RGB SRGB Adobe RGB Y Profoto RGB Y si nos fijamos Aquí vemos Las diferencias A nivel básico Podríamos verlo Incluso en tres dimensiones Para poder Ver exactamente Los colores Que entran Y salen De cada perfil Pero para hacernos una idea Globalmente Este ejemplo Nos va muy bien Fijémonos En los colores Os decía Que Durante el curso Y os he insistido mucho Tanto en la cámara En la creación del perfil de cámara Como en el monitor Como en la impresora En los colores Que son difíciles O fuera de gama ¿Por qué? Porque si tengo Un color De este tono verdoso Me da igual Usar el SRGB El Adobe RGB Porque todos Contemplan este color El problema Es cuando estoy Reproduciendo Este color De aquí Aquí sí que tengo Un grave problema Con este perfil Por ejemplo Entonces De usar este perfil pequeño A usar este otro Que es mucho mayor Hay mucha diferencia Entonces depende mucho De los colores Que voy a reproducir Que note Que note O que tenga problemas O muchos problemas O graves problemas O que no note Ni la diferencia Entonces puede ser Que una imagen Haga una carta De color Haga un perfil Y diga Pues para eso No vale la pena Si no veo ninguna diferencia ¿Por qué? Porque lo estoy reproduciendo Está dentro De este espacio pequeño No hay problema Pero cuando empieza A estar fuera Sí que hay un grave problema Entonces Los propósitos de conversión Lo que hacen es A través del perfil Que me dicen Aquí tengo un verde Pues lo sustituyo Por un verde equivalente Pero para eso He de tener El espacio de color Y el perfil Para tener Esa coordenada de color Y saber que Ese verde primavera Que hemos ido diciendo Durante el curso Se puede comprimir Y puede sustituirse Por este Y aparentemente La imagen Continúa mantiendo Su apariencia Sin ello Todo el sistema Se nos va Al raste Y empiezan a haber Sorpresas Verdes que se nos van A oscuros O claros O amarillos O Empezamos a tener Problemas Y dominantes Entonces Estos son los más habituales Y para que veáis Estos son los ejemplos Entonces Aparte del Adobe RGB Y el SRGB Después tendríamos El Profoto RGB Que lo tienen La mayoría De los softwares de edición Lightroom Aperture Captor One Focación por descontado Pero Las cámaras Por defecto No lo traen Entonces Para pasar a ello Lo que podemos hacer Es trabajar en Adobe RGB Trabajar en RAW Y si me interesa Después lo pasaría A Profoto RGB Pero es un perfil Perdón Un espacio de color Un poco difícil de trabajar No os voy a engañar Entonces Lo más fácil de trabajar Y por eso Probablemente Los fabricantes Lo limitan A estos dos perfiles Para evitar problemas Son SRGB Y Adobe RGB Y hasta aquí El curso de vídeo Muchas gracias A todos Gracias Gracias.